Música Voy a hablar de esta actriz, musidora, no muy conocida, la verdad, una actriz del cine mudo, una actriz francesa, pero antes de hablar de ella voy a hacer una pequeña introducción en el cine mudo y sobre todo en referencia a lo que el cine mudo ha significado para muchas mujeres, muchas artistas, muchas actrices de aquella época. Porque cuando se habla de las grandes divas del mundo en los manuales, en los libros de crítica, difícilmente se quiere suscitar una reflexión sobre el papel que han tenido estas mujeres en la industria del cine y sobre los papeles que han sido asignados a ellas en la película. Estudiando un poco la historia de esas actrices y los personajes que han interpretado, he podido detectar lo que son los estereotipos, cómo se ha llegado a la construcción de la fortuna del papel de femme fatal, la frustración de ser identificada en un personaje tan malvado, el gran éxito, pero también el olvido, el olvido, el aislamiento que afectó a esas mujeres resultado de la poca consideración artística que tuvieron. Luego llegó una actriz francesa, quien de esta jaula se liberó, quien pudo y supo ponerse por Montera, el mundo entero, la industria cinematográfica, las convenciones, los tópicos, gracias a su carácter, algún elemento autobiográfico y probablemente también la cercanía con el entorno surrealista. Estoy hablando de Mustidora, una mujer que se quitó la mancha de femme fatal para tener una carrera más versátil, a 360 grados. Cada vez, antes de hablar del tópico femenino en el cine, cualquier actriz o personaje haya investigado, suelo volver a remontar a una fecha histórica. El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière dan lugar a la primera proyección pública cinematográfica en un café de Paris. Proyectan 10 cortos, si me conceda el término, 10 películas de pocos segundos, entre las cuales se celebra la llegada del tren a la estación, el regador regado. Pero el primero de todos, la primera película que proyectan es esta, la salida de la fábrica Lumière en Lyon. Como podéis ver, los Lumière posicionan la cámara delante de la cancela de su fábrica y lo que vemos son una serie de mujeres, son casi todas mujeres, que salen de la fábrica, salen del turno de trabajo. Podríamos debatir sobre la artificialidad de esta grabación, pero a nosotros lo que interesa es la representación, ¿no? ¿Y cuál es la representación? Podríamos decir que la primera imagen que tenemos en el cine de una mujer trabajadora, o sea, que el punto de partida de la historia del cine es una representación de unas trabajadoras. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque, claro, hablamos de la génesis cinematográfica. El cine se muestra por lo que es, un invento, algo novedoso. Y su función es lucir a sí mismo. La novedad, ya conocemos la anécdota del público que escapa a su estado, corriendo de la sala, viendo la llegada del tren a la estación. Sin embargo, cuando es en el siglo XX, la primera y sobre todo en la segunda década del siglo XX, la técnica se va perfeccionando y el cine, la industria del cine, descubre la potencialidad de la función narrativa, se empieza a contar historias, historias que incluyen casi siempre, en la gran producción, sobre todo en Italia, Francia y Estados Unidos, personaje femenino totalmente negativo. Y se empieza a confinar a las mujeres, a la actriz y a las mujeres que representan, en el papel, en el tópico de fan fatal. Se alimenta uno star system, un sistema divístico, podríamos afirmar, que lleva al éxito más grande y a la popularidad un gran número de actrices, sin embargo, atrapadas en papeles de mujeres ambiciosas, de estructura de familias, deseosas de dinero, de fortuna económica. Los papeles de fan fatal eran sin duda funcionales a una representación negativa de las mujeres por parte del patriarcado, yo diría. Porque probablemente es una especie de resistencia a lo avance en los derechos sociales, en la revendicación de las mujeres que habían tenido entre el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX. Quiero decir, el capital está en manos de los hombres y a través de la arte más massiva, más mediática que haya, se vehicula la reacción del patriarcado respecto a estos avances. Parecen avisar, cuidado, eso es lo que pasa, si damos mucha libertad, concedemos mucha libertad a las mujeres. El listado de actrices del cine mutuo, pues alguna, obviamente de la que están fuertemente encasilladas encasilladas en los papeles de fan fatal y que actúan más o menos en un periodo de tiempo bastante reducido, entre 1915 y 1935. Son mujeres condenadas a papeles de malvada que difícilmente interpretan otros papeles, no la decaban. Y luego desaparecen sistemáticamente de la industria cuando llega el sonido, en el 29 y luego se consolida en los años 30 y en los años 40. Casi todo lo crítico, historiador del cine, no por ser la primera en absoluto, sino por probablemente ser la más famosa, citan a Ted Abara como la primera vamp, la primera fan fatal del cine. Estadounidense, Ted Abara fue la primera estrella prefabricada por una productora, en su caso la Fox, la Fox Studios. Su personaje para mí reúne lo topico fundador de la fan fatal. Yo he detetado cuatro componentes fundamentales que se ven claramente con Ted, pero vuelven con la otra actriz, que también he citado antes. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? Una inmoralidad corruptora. La fan fatal no se cuenta solo con su similar, con persona malvada, sino trata de corromper el ánimo de persona buena, digna, respetuosa, y como fuera un virus que se transmite, un demonio tentador. La codicia. Esta maldad no apunta al pobre, no es solo el corazón el objeto de esta tentación, sino también la cartera, el capital, el patrimonio. La falta total de sentimiento, esas mujeres no tienen ninguna empatía con los otros protagonistas de la película, en el sentido que no les importa llevar dolor, sufrimiento a los hombres que seducen o destruir familias. En una fuerte componente erótica, hay esa componente erótica que obviamente no se llega nunca a consumar en la gran pantalla, pero se respira en todo momento. Teda no es solo protótica en los valores, sino también en el aspecto biográfico que vuelven con todas las actrices de esta quinta, de esta generación del cine mudo. La productora construye un personaje que lleva a esta actriz a un gran éxito de popularidad. Si trata de salir del tópico, de malvada, con algún intento, una comedia, una ironía positiva, ya no puede ser, porque ha tenido demasiado éxito como mujer lassiva para tener una carrera más versátil. Como si tratase de un objeto de marketing, cuando no funciona, digamos, se abandona. Cuando una productora se quiso concentrar en otro tipo de papeles, apuestó por otra actriz, no recurrió a la misma actriz que había interpretado este tipo de papeles. Luego, la llegada del sonido, hemos dicho, cortó la carrera de muchas actrices y la condenó al olvido. Esas mismas actrices que habían sido empujadas a la gran popularidad. El matrimonio también interviene siempre como un elemento de rottura de la carrera de este tipo de actrices del cine mudo, porque nadie quiere estar casado con una vampa. Así que la gran diva Francesca Bertini del cine mudo, reciasa un milión de dólares en el 1920 y reciasa irse a Hollywood a trabajar con la Fox Studios porque acababa de conocer su futuro marido. y una entrevista a la televisión pública italiana candidamente confesó en aquella época a las mujeres no se la dejaba a trabajar. y claro, el destino es común, este esquema se reproduce con una multitud de actrices que llegaron rápidamente en diferentes ocasiones esos topicos malditos. Claro, hubo excepciones, algunos yo creo que lo conocéis, son conocidos, por todo, Greta Garbo, Merlin Rittrich, lograron dar el salto de fan fatal a papeles más variados, de mudo a sonido. Claro, fue, de todas maneras, un scandalo cuando Greta Garbo interpreta su primera comedia en el cartel tienen que poner Garbo, Lowe's, la Garbo serie, por fin, era un evento extraordinario, ¿no? Superaron el topico y superaron el obstáculo del sonido, por la fuertísima personalidad que tenía y también por una cuestión de la vida privada muy cuidadosa, no permitieron nunca que los lazos, los vínculos coniugales influencian su trayectoria artística. Sin embargo, el caso que a nosotros nos interesa más no es de tanto renombre. Musidora, nombre artístico de Jean-Roch, parisina, actriz, directora, productora, cinematográfica francesa, fue muy célebre en el inicio de su carrera por los papeles de Vamp. se dio ya sola este nombre artístico inspirándose a la heroína de la novela Fortunio de Theophile Gautier. Venía de una familia culta, el padre teórico del socialismo, la madre pintora. Fue una artista poliédrica, lo hacía todo, destacando en todos los artes, empezando de la danza. Appareció en la pantalla en un drama social intitulado Les Miseries de la Guille, una historia de una modista que a la muerte del marido para escapar de la miseria intenta el suicidio con el niño, era un papel hiperdramático. Pero luego hay un importante encuentro en su vida Luis Foyot, importante director de la época, acababa de rodar la versión cinematográfica de Fantomas, un personaje muy famoso de la cultura francesa. Y siendo responsable artistico de la mayor productora francesa Lagamont, notó a Jeanne mientras bailaba el tango en un local, en un café concierto de París y la contrató. Musidora comenzó a actuar en un pequeño papel y poco a poco fue tomando parte en películas de carácter sentimental, histórico, patriótico. Cuando Foyot vuelve de la Primera Guerra Mundial le propone el papel que cambia su vida totalmente. El papel de Irma Vep en Les Vampires, Los Vampiros, un serial, una serie de diez episodios, de diez películas de media hora a cuarenta minuto que también sería muy interesante analizar la serialidad como era concebida hace un siglo prácticamente, ahora que está tan de moda. Le da un éxito clamoroso. ¿Quién es Irma Vep? Irma Vep es una mujer fascinante, misteriosa, lleva una doble vida, cantante de cabaret, un poco biografico, autobiografico también en este aspecto, y componente de una sociedad criminal que terroriza París, una banda de rateros que entran en la casa de la clase alta parísina. En el tercer episodio, el público se entera de esta doble vida y se queda totalmente fascinado por esta mujer. Ahora la vemos en su doble faceta, Musidora interpretando Irma Vep, la actriz de cabaret, vemos el cartel que la anuncia en ese café concierto en el escenario y luego dentro la casa de un rico en este caso americano buscando una mappa del tesoro que le habría conducida a un maletín lleno lleno de dólares. Con este mono apretado en el 1915 crea un scandalo en la sociedad borghesa parísina. Se introduce en la casa y nada, la historia luego tiene una serie de complicaciones. Cae en las manos de Moreno que es el líder de una banda rival de los vampiros. Aquí vemos la escena, la sequencia de este encuentro. Moreno es otro peligroso criminal de la sociedad parísina que se la lleva, la secuestra, la hipnotiza y en realidad luego los dos se convierten en aliados incluso y amantes y se posicionan a la cabeza de esta sociedad criminal, los dos quefe de los vampiros. Ficaos, ahora la desmascara la reconoce como Irma Webb y es muy interesante ver como ella es una estratega, tiene una posición de total fuerza dentro de la banda, incluso que en este momento se escapan de la policía después un atraco y Irma Webb le dice a Moreno déjame la conducción que a este ritmo la policía nos va a pillar. Ficaos, 1915, Musidora conduce un coche e incluso quita del puesto de conducción a su amante, a su pareja. Bien, obviamente este personaje tan extravagante, tan misterioso, nos pasa desapercibido, los intelectuales surrealistas literalmente flipan con Musidora y sobre todo con el personaje de Irma Webb. Lo consideran un emblema poético. El año siguiente, en 1916, Musidora se mide con otro personaje inquietante y esta vez probablemente un afán fatal al 100%, como la de Tedabara y de su compañera. Diana Monti, Diana Monti en la película Judas, también de Luis Fuyo, Diana Monti es una aventurera, avversaria de Judas, que es el personaje positivo, el verdugo, combatte contra el perfido banquero Favreau. Diana Monti trata en vano de meter las manos en la fortuna de este banquero. También lleva una doble vida, si hace pasar por una rispettable, institutriz, todo esto con la complejidad de la amante, este hombre con el bicote, Robert Cargiano, el clásico hombre cuya moralidad será manipulada, será tentada por el arte sedutor de la fin fatale. Ahora, vamos a ver un dialogo para que veis en acción musidora y la versión probablemente más lo grada de la fin fatale. El dialogo entre el domante Diana Monti es la persona que trata de tener la voluntad de la mujer que quiere salirse del plan criminal para volver a la buena dice yo quería despedirme de ti darte el último día porque voy a listarme 1916 la Francia en la primera guerra mundial este hombre dice no yo salgo del crimen me voy a listar voy a combatir para Francia pero si yo se sabe dónde está favor el banchero si lo ponemos libertad podemos tener esta fortuna y empieza a abrazarlo a darle besito a tocchetearlo pasa totalmente veis la perfidia en su cara pasa totalmente de este hombre no le interesa para nada no es ejemplar del papel de fanfatal trata de seducirlo con palabras con planes futuros cuando seamos ricos iremos lejos y podremos conducir una vida feliz sin problema los dos solitos lo acaricia y sigue intentando convencerlo y forever a darle seré siempre una declaración programática siempre seré una maldita dice Diana Monti el personaje de Musil y este besame que parece un besame tonto ante l'iteram con este beso se cae rendito dice todo lo bueno a proposito del rober carjan caen se derriten como nieve al sol bajo la scarissa de Diana su proposito totalmente logrado de esta de esta manera con el mismo tópico que se había visto anteriormente Musidora encarnava perfectamente el papel de fan fatal como su compañera americana italiana etc sin embargo que le pasó a Musidora respecto a una teda barra respecto a una francesca bertini así dos espectadores de sus películas eran Andrea Breton Luis Aragón y otro miembro y fundador del movimiento surrealista porque Musidora encarnava la gran pantalla la instancia la fantasia onirica y también erotica diría de los espectadores y empezaron a invitarla a su performance a su recitales a su evento y su manifestación Aragón y Bretón le dedicaron una obra teatral le tresor de Jesús donde todos los personajes tenían nombre que eran anagramma de Musidora Masuri Dora Musi se empiezan a dar a Musidora esta eticheta de Musa aunque hay una relación de admiración no se sabe bien la frontera entre admiración y sublimación del personaje de Musidora ella fue un artista poliédrica bailarina guionista poeta productora hizo todo lo que quiso adattó para el cine algunas novelas de colet que era su amiga como por ejemplo la vagabunda nel 1918 que fue dirigida por el genio pere con italia fue rodada y es un personaje no casual o sea que Musidora como produtora ahora liga otro tipo de papeles no cuál es la historia de la vagabunda Musidora interpreta a René Nair mujer perdida una mujer que después de un divorcio desastroso para sobrevivir trabaja en el café en concerto curiosamente otro elemento biografico rompe todo lo lazo con su vida anterior y luego vive sola en un apartamento con su perro y pasa todo el tiempo escribiendo luego llega un admirador que empieza a tocarle el corazón y lo tiene todo porque es rico es guapo confiado disponible nace una pasión pero después el primer tiempo ella se da cuenta que no está dispuesta a renunciar a su independencia por este hombre y rompe la relación es imposible no encontrar una referencia biográfica también es una identificación con el personaje de Musidora que nunca permitió que su carrera fuese limitada por las relaciones al revés tuvo un romance con el reconeador Antonio Cañero cordobés y se instaló en España donde escribió dirigió produjo y protagonizó cuatro películas Capitán Alegría que narra la época carlista en España Sol y Sombra que descrive Toledo y la región de Andalusia también como Locus a Menús y lo casi biográfico una aventura de Musidora en España y la tierra de los Toro donde que había pensado una película que había pensado integrar incorporar en su espetaculo teatral para mezclar los artes que dominaba el cine obviamente la película la proiettaba en el fondo detrás del escenario y ella integrava la visión de la película con la danza y el teatro la actuación en el escenario no es una vanguardista mezcla entre lo arte y vemos una secuencia de la tierra de los Toro porque creo que valga la pena no es nada más que la historia de de la estancia de la estancia de Musidora en España en Andalusia de su relación con con Cagnero ella en esta época aprende alguna competencia de la vida del campo de la vida taurina atrapar una vaca cavalcar la vemos ahí con el sombrero negro vestita como se debe digamos en esta ocasión a marcar los animales con el hierro la vemos Cagnero le enseña como se hace y ella aprende una serie de competencias de la vida del campo y de la vida taurina y finalmente después de haber marcado el animal con el hierro y Cagnero le enseña también a torear después de haberla visto conducir un coche en 1915 en 1922 vemos Musidora torear a la limón esta expresión que no conocía luego me parece que la utilizó también Mercedes sin su charla de inauguración torear los dos con Cagnero y Musidora que torean con ese capote agarrado por los dos una mujer toreando una torera en 1922 en Córdoba una experiencia increíble por una mujer de la época bueno luego obviamente termina la historia termina la historia con Cagnero vuelve a Francia se casa con un amigo de infancia un medico Clement Marot tiene un hijo llamado Clement también y ya no deja nunca de trabajar digamos la segunda parte de su carrera se dedica más al teatro interpreta 30 piezas al 1948 pero aquí en esta diapositiva la giochería destacaría su increíble versatilidad hace todo lo que podía hacer una mujer en el ámbito lo diferente ámbito artistico professora de edición en el conservatorio de Reims novelista novelista y poeta escribe publica dos novelas Arlequina y Arabella en el 1928 y Paroxismo en el 1934 canción una colección de poesía Aurela en el 1940 parece según su biógrafo Lacazaine que haya inédito me gusta también destacar este papel cuando en el 1944 divorcia del marito va a trabajar con Henri Langlois y la Cineteca francesa me llama mucho la atención que ella que había contribuido a agrandar la industria cinematográfica francesa que había sido la primera fan fatale un icono dedica l'ultimo año de su vida de su carrera a cuidar la memoria del cine nacional así que probablemente si incuriosido por esta figura va en YouTube y podéis ver los 10 episodios de los vampiros también porque Musidora se puso ahí a conservar algunas de su película si pensáis que muchas de las películas de esta época no se conservan bueno se entregó en el arte en todas sus formas 360 grados una experiencia total extraordinaria para quien había empezado bailando el tango en los locales de París la Musa de los surrealistas así la llamaron la primera vampirista del cine murió el 7 diciembre del 1957 Musa de los surrealistas esta es la casi la casi ofensiva definición de los manuales seguro los surrealistas no dormían la noche pensando en Musidora Aragón destacaba esta idea de voluptuosidad pensamos en la Irma Web Irma Web con el mono negro apretado de Snow le confesaba en una carta sabes que soñábamos con usted con su mono negro entraba sin aviso en nuestra habitación una presencia onírica pero también erótica de Musidora una pregunta que vamos haciendo estos días también es sobre otro artista ¿es Musidora surrealista? es la pregunta que hacemos siempre porque también cuando han sido reconocidas por el público por lo menos sino por la crítica estas mujeres han vivido a los márgenes de los movimientos de la vanguardia una verdadera aceptación nuestra respuesta podría ser sí Musidora fue una mujer que tiene la papeleta para ser surrealista rompió la regla podemos ver uno segundo de Sole y Sombra donde ella totalmente en 1922 con una cara incluso un pochino inquietante se acerca la camera y ve la camera se acaba de cargarse una de las 4 o 5 reglas del cine narrativo que acababa de escribirse en 1922 6-7 años antes de la actual de Mer de Marrey del perro andaluz de 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 Bunuel y Dalí muy adelantada sin duda para su tiempo es surrealista sí podría ser por el amor a la libertad por su rechazo a la regla por su dutilidad su versatilidad artística artes que domina toda y mezcla entre ellas y también por el ritmo de su verso porque no ha extraído unos versos de una poesía que se titula la cuadrilla y tiene argumento taurino probablemente ella tenía esta fascinación debido a la experiencia en España no me atrevo con el francés pero podéis imaginar un ritmo climat ascendente en esta descripción de una crónica de la corrida dice en la grada hay un reflujo de efervescencia de resonancia de soberancia de turbulencia grido escultural el protocolo la clave símbolo de lo que acontecerá se liberará del chiquero el orgulloso toro para quien combate estalla la trompeta explota la trompeta la puerta se abre resuena suena la madera ya está el ataque el hombre se cubre y tiene su capote y en el circo immenso ya está el silencio toro bravo ya está la trampa ya está tendida la trampa y hay un hombre citando la frase biblica que hace referencia al sacrificio del toro bueno esto lo quería la quería citar para destacar también una vez más su versatilidad dicho esto con el perdón de las etiquetas de los movimientos la cosa fundamental finalmente es remarcar que ha sido una gran artista en el sentido más total de quien vive por y para el arte luego no sé no sé si a ella le gustaría ser considerada surrealista no sé si a través de Virginia podemos ponernos en contacto con ella de todas maneras y eso es lo que queremos que sepa que la consideramos una grandísima artista y digna de de reflexión de que sea profundizada su obra quiero terminar con una una frase de su biógrafo que yo he traducido como el podido del francés la frase de Lacazén que escribía sobre Musidora a través de los vampiros el retrato de Musidora vestida con sus medias en este casamiento de amor y muerte el loco se vuelve soñador sádico o apasionado esta imagen ha creado el miedo pero debajo de la mesa de la terra de hotel debajo de la seda de araña sublimadora hubo una mujer desconocida también a sus admiradores sufriente inquieta que trataba de expresar en el amor en la poesía en la lucha el sentimiento sofocado de algo inaccesible escondido bajo esta elegante armadura negra es probable que Lacazén tenga razón en el sostener que a la fascinación para estas figuras no consiguió ni la gustava la valoración artística ni tampoco la comprensión de su figura como amitía el mismo el mismo Aragón podemos únicamente afirmar con más fuerza que la definición Musa es solo limitante ofensiva para quien al arte entregó toda su vida dejando magníficas aportaciones en diferentes ámbitos y no último también construyendo una o más identidad nueva de una mujer nueva muchísimas gracias ¿crees que la primera guerra mundial el contexto histórico influyó en la construcción de la figura de la fe en fatal esa sería la primera pregunta y la segunda si crees que se podría relacionar con la figura de la matahari que trabaja en los dos frentes que también es una fe en fatal sí Daniel creo bueno es una pregunta muy puntuale muy bien sí sin duda la primera guerra mundial que el contexto vemos toda la película casi si pasamos la lista de las actrices la primera película siempre año 13 14 15 no obviamente solo año en que se desarrolla también el cine de la narración la primera grande película la primera grande producción pero sin duda coincide con la intención la voluntad por parte de lo Estado de distraer la masa era funcional también esto sí que es cierto y claro lo de la matahari otro ejemplo otra figura dentro del ambito del abanico de Femme Fatale que luego también ha tenido una interpretación de de comodo de comodidad según de las necesidades pero claro por qué no la Irma Web incluso Musidora le da sí con Judith hemos visto una Femme Fatale totalmente perfida la Irma Web por eso lo mejor gustaba tanto lo surrealista es una Femme Fatale bien definida incluso hay elemento de empatía rompe un poco la quattro regla de la Femme Fatale Irma Web es algo particular por eso lo mejor la noche el día el final tiene que ser moralizador porque obviamente ya se muere la escena finale no reveló ninguna sorpresa porque tiene que ganar lo bueno tiene que ganar la policía el periodista de investigación que es la persona que es positivo pero obviamente tiene que morirse Irma Web como tiene que morirse todo lo vampiro o ir a la cárcel pero hay un elemento un poco turbio de empatía con ella porque es un personaje que atrae que llama no es un personaje que no si un poco si es una es una es una sublimación es un personaje más etéreo más onirico por eso yo creo que fantasmático por eso yo creo que gustaba tanto a los surrealistas aplausos 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 a los surrealistas a los surrealistas a los surrealistas atrasen